Marco Andrade, el secretario general de CONUSI, la Confederación Nacional de Unidad Sindical Independiente. Don Marco, esta tarde los movimientos sociales creo que convocados por los docentes, es así, la iniciativa parte de los grupos docentes se reunirán para marchar hacia la presidencia de la República. ¿Cuál es la expectativa? ¿Cuántos grupos podrían estar acorpando esta iniciativa? ¿Cuántas personas estarían caminando hacia el Palacio de las Garzas esta tarde? La escuchamos. Buenos días, buenos días a este público que escucha este interesante programa. Buenos días a ustedes. Buenos días. Buenos días. Quienes comparten pues este espacio. La Alianza Pueblo Unido por la Vida es la que ha estado convocando a esta mega marcha que se debe desarrollar en el día de hoy, desde el Parque Porra a la Presidencia de la República. En esa Alianza Pueblo Unido por la Vida, una organización constituida desde el 2022, con la crisis esta del tema de la gasolina y de los alimentos, que fuimos los que estuvimos en la mesa de diálogo de PENONOMÉ. En esa Alianza están los distintos sectores, están los educadores, están organizaciones sindicales, algunas son de CONATO, hay organizaciones campesinas, estudiantiles, comunitarias, hay allí también organizaciones de pensionados, hay ambientalistas, es decir, hay de todo en la Alianza Pueblo Unido por la Vida. Esa es la que convoca y que acuerda la marcha esta que vamos a realizar. CONUCI es parte de esa alianza y es la que está convocando. Bueno, repito, esta mega marcha, nosotros esperamos que haya mucha, pero mucha gente en el día de hoy. Afortunadamente hay dos días atrás de lluvia, nosotros esperamos que no caiga la lluvia para efecto de que el pueblo, no solamente la gente afiliada, las personas afiliadas a estas organizaciones, sino el pueblo pueda asistir a esa marcha. Esa marcha tiene como propósito llevar un documento a la Presidencia de la República. Sería un documento reiterando la posición de las más de 11 organizaciones que nosotros constituimos en la Alianza y que algunas de ellas son parte de la mesa de diálogo que hoy el gobierno tiene. una mesa que nosotros hemos calificado ya de impuesta y una mesa que nosotros ya estamos viendo que allí no se va a respetar absolutamente nada por parte del presidente de la República. Y lo decimos porque ya el gobierno ha anunciado que para el 6 de noviembre va a entregar un anteproyecto de ley a la Asamblea Legislativa. Lo curioso es que ni siquiera nosotros hemos culminado los trabajos en esta mesa cuando ya el gobierno dice que tiene un anteproyecto para presentarlo el día 6 de noviembre. Una pregunta, don Marco. ¿Por qué la marcha...? Entiendo este aspecto que dice que cómo el presidente va a anunciar una fecha para entregar a la Asamblea si todavía no hay un documento final, ¿no? Eso lo entiendo muy bien. Pero ya esta marcha estaba anunciada desde muy antes, muy antes de octubre. Se hace sabía que esto iba a ocurrir hoy, también sin haber culminado las conversaciones. O sea, ¿por qué tan antes? ¿Por qué esta estrategia de pinzas antes de que terminen los trabajos? La marcha se anunció porque nosotros, desde mucho antes, es cierto, porque, es decir, cuando nosotros asistimos a la mal llamada mesa de diálogo que después de conversaciones pasa a mesa de escucha, es porque nosotros allí, nosotros no tuvimos ninguna oportunidad de discutir absolutamente nada. La metodología fue impuesta por el gobierno. No sabíamos allí cómo se iban a tomar las decisiones. El facilitador fue impuesto. El escenario de esta discusión fue la presidencia de la República, sin que los medios estuvieran presentes, sin que pudiéramos nosotros ingresar teléfonos. Es decir, allí todo fue impuesto. Entonces, la marcha se anunció precisamente por el tema de la imposición de la metodología. Pero en el transcurrir del tiempo, esto allí se ha puesto insoportable, a tal grado que, evidentemente, el gobierno ya tiene, parece que ya tiene un documento y lo va a presentar en la Asamblea de Diputados. Señor Andrade, permíteme una pregunta a la vez, un comentario. El Consejo Nacional de la Empresa Privada, Conep, anunciaron ayer su rechazo a este tipo de manifestaciones. Indicaron con un comunicado que hicieron, unas palabras que manifestaron, indicaron que lo que buscan es sembrar el desasociado en el país y que esto lo que hace también es atrasar la economía. A la vez, ellos señalaron que en la mesa de diálogo existen más acuerdos que desacuerdos. ¿Qué me dice usted al respecto? Imagínense que nueve organizaciones están planteando que hay que establecer el sistema solidario como único sistema garante de las prestaciones de los trabajadores y de las jubilaciones de los trabajadores. Nueve de once organizaciones. La Conep solamente es una y ellos son los que están planteando su propuesta de tres pilares, que es una propuesta de privatización de la Caja de Seguro Social. Fíjate, aquí hay intereses que nosotros hemos venido denunciando. Aquí hay intereses del señor Aníbal Galindo, que es parte del gobierno y que forma, nosotros hemos denunciado que forma parte de la mafia farmacéutica que no sale de Seguro Social y que tiene el negociado de los medicamentos y que nadie toca en este país. También hemos denunciado las personas que rodean al presidente en este tema de la Caja de Seguro Social. Está el señor, que han formado parte de la Junta Directiva, está Fernando Boigalindo, está Fernando Méndez, que fue el último presidente, Camilo Valdés, Francisco Bustamante, que fue su director. Todos estos señores han estado cerca de la Caja de Seguro Social o han formado parte de la Junta Directiva de la Caja de Seguro Social. Aquí hay intereses, aquí hay un conflicto de intereses, porque lo que se quiere es privatizar los fondos de pensiones y que ya hemos denunciado que este sistema fracasó. La OIT en el 2018 saca un informe de 30 países que decidieron cambiar su sistema de solidaridad para un sistema privado. Y de esos 30 países que desde el 1981 al 2014 cambiaron esos sistemas, 18 de esos países, estamos hablando de 14 en Europa y 14 en América Latina, 18 de esos países tuvieron que regresar al sistema solidario. Eso lo dice la OIT, es un informe que se hizo en el 2018. Y la OIT plantea el problema de la quiebra de esos sistemas de pensiones por toda la corrupción que se dio y el atraco que se dio a las pensiones de los trabajadores. Y el Estado entonces ha tenido que intervenir. Es decir, lo que está proponiendo hoy, la CONEP, es una propuesta fracasada en el mundo. Y aquí se nos quiere, a pesar de todo ese informe de la OIT y todo eso que hemos observado de los distintos países donde se han privatizado las pensiones, porque esas pensiones cuando se privatizan, el porcentaje con lo que se ovila a los trabajadores es muy, pero muy por debajo de las pensiones en el sistema solidario. Estamos hablando que si en el sistema solidario es el 60%, en esos sistemas de fuentes individuales privatizados, en Chile, por ejemplo, es el 17%. Y así vamos a encontrar países que no llegan al 37% del último salario de los trabajadores. Don Marco, aquí Rubén Polanco tiene una pregunta. Lic. Marco Andra, de salud. Yo quería consultarle, ya el presidente en reiteradas ocasiones ha dicho que confía en que ustedes eviten los cierres de calle y que se entiendan con el Ejecutivo a las buenas. Y también recientemente dijo que no esperaba que para la marcha estuviesen presentando un nuevo documento porque ya ustedes habían presentado una propuesta. Ahora, usted ha mencionado que van a llevar un documento que pretenden entregar en presidencia que es reiterando las solicitudes que han hecho en cuanto al tema de la Caja de Seguro Social. ¿Qué pasaría en ese escenario? Le consulto. Este es un país democrático, al menos que le imponga una dictadura y determine qué es lo que es y qué es lo que no es. Nuestro organismo ha discutido un documento que tiene 10 puntos para que el presidente lo considere, ¿ya? Y realmente estamos preocupados porque nosotros estamos viendo que nueve organizaciones de 11 estamos planteando como único sistema el tema solidario. Y solo los empresarios están en ese sistema fracasado de privatización de las pensiones. Pero pareciera ser que el presidente solo está escuchando lo que dice Dinomón, el director de la Caja de Seguro Social, que fue el impulsor de la división de los asegurados y el problema en el que nos encontramos. Y está escuchando a los Galindos, a los Chatman, a Bustamante, toda esa gente que ha formado parte de la Caja de Seguro Social. Entonces nosotros nos preguntamos a ese presidente de quién es, si es el presidente de los empresarios o es el presidente de la población panameña. Y nosotros lo que queremos es que él nos escuche, que nos atienda. No solamente los empresarios votaron por él, hay una gran cantidad de panameños que votaron por un presidente que se creía iba a resolver los problemas de la población. Entonces nosotros estamos preocupados porque esta propuesta de los empresarios va a profundizar la miseria de los pensionados. La propuesta que nosotros estamos haciendo mejora las pensiones. ¿Por qué? Porque aún con el 60% de los 10 mejores años que plantea el par de sistemas solidarios, eso no alcanza. Eso no alcanza. Ese dinero no alcanza. Y estamos nosotros planteando una propuesta donde se pueda aumentar gradualmente y podamos llegar a que los trabajadores se jubilen con el último salario. Pero hasta 2.500 dólares. ¿Y por qué planteamos eso? Precisamente para que el trabajador, como tiene que seguir comprando alimentos, como tiene que seguir pagando vivienda, como tiene que seguir pagando una serie de obligaciones de energía eléctrica, de agua, etcétera, él debe tener recursos para hacerlo. Y al no tenerlo, definitivamente lo que puede ocurrir es una situación muy deprimente para aquellas personas que lo han dado todo, que han dado todo su vida para el desarrollo de este país y para que las empresas a las cuales hayan trabajado logren prosperidad. Entonces, en esa etapa de la vida del trabajador, que es la etapa del júbilo, ese trabajador debe tener una vida digna, una vida adecuada esos últimos años que a él le queda para vivir. Eso es lo que nosotros estamos planteando. Nos estamos planteando, repito, de 11 organizaciones, 9 dicen que démonos o vamos con un único sistema que es el sistema solidario, el sistema definido, que es el que garantiza el bienestar de los trabajadores. Estamos preocupados por lo que está ocurriendo en el sistema de salud. Acaba de llegar el señor Dinomón cuando va a romper con la mafia farmacéutica que hay en el Seguro Social. Cuando le va a pedir a los empresarios y va a actuar para que los empresarios paguen las deudas que tienen con la Caja de Seguro Social. Cuando el señor Dinomón va a perseguir a aquellos empresarios que no tienen a los trabajadores asegurados bajo el beneficio de la Caja de Seguro Social. ¿Cuándo él va a hacer eso? ¿Cuándo él va a resolver el problema de la cita médica? Es decir, el señor Dinomón lo que debe hacer es ponerse a trabajar si es que en realidad quiere resolver los problemas de la Caja de Seguro Social. O va a seguir con la misma metodología que han seguido los directores anteriores de permitir que los gobiernos vulneren la autonomía de la Caja de Seguro Social. Se apropien de los recursos de la Caja de Seguro Social. Esta Caja de Seguro Social según la OIT en 15 años debe acumular 200 mil millones de dólares. Detrás de eso es que anda la aseguradora privada y andan esos individuos que formaron parte de la Caja de Seguro Social y hoy son parte del gobierno. Don Marco. Conflicto de intereses. Don Marco, hay personas dentro y fuera de los círculos interesados particulares con algo de temor de que eventos como los de esta tarde y los que pudieran venir luego cuando ya esté usted en la asamblea desencadenen actos de violencia como pudieron ocurrir como ocurrieron en el año el año pasado ¿hay alguna garantía? ¿hay alguna propuesta de parte suya de que esto no llegue a esos niveles para que al menos si bien se manifiesten las fuerzas populares no desencadene esto en violencia? Ok. nosotros no vamos a organizar una marcha para nosotros mismos autodañarla eso queremos ser claros en ella nosotros hemos programado una marcha pacífica cuyo propósito es a la presidencia de la república entregar un documento con el que hemos consensuado las distintas organizaciones y que conlleva efectivamente salvar la caja del seguro social y entendiendo algunos gobiernos y también entendiendo este gobierno nosotros hemos planteado un mecanismo de seguridad a lo largo de la marcha y hemos trabajado en ello precisamente para tratar de evitar que el gobierno infiltre nuestro movimiento y nos cree una situación inconveniente o una situación de caos que nosotros no estamos programando yo quiero decir que hay una persecución velada del gobierno contra el movimiento popular inició con el Suntra todavía no ha terminado con el Suntra su cuenta gran parte sigue encerrada su dirigente está siendo perseguido igual en el caso de los educadores y otros sectores que se están oponiendo a estas políticas que no son convenientes para la población panameña nosotros y el pueblo esperamos que el presidente cumpla su palabra él habló de poner chen chen en el bolsillo de los panameños cómo va a llegar ese chen chen en el bolsillo de los panameños si lo que estamos viendo es que el chen chen lo que se quiere poner es en el bolsillo de los empresarios de las aseguradoras y aquí hay que resolver los problemas que hay en la caja de seguro social porque ya el pueblo está cansado de que llegue el gobierno y no resuelve la problemática entonces esos son los problemas que el gobierno debe estar concentrado en resolver no crear más zozobra ni crear más miseria en la población pastora portugal tiene otra pregunta el magister Uriel Pérez director nacional de farmacia y drogas emitió un comunicado donde a nuestro punto él está poniendo como dificultades para las personas que tienen la facilidad de conseguir medicamentos más baratos en el extranjero como para que no se pueda realizar con la facilidad que se hace ese trámite igual es algo que toca la salud qué opinan ustedes de eso si van a tomar dentro de esta marcha van a incluir esta situación van a hacer algo contra esto o qué nos indica al respecto porque igual es algo contra la salud de los 10 puntos que nosotros llevamos hay que romper con la mafia farmacéutica hay que resolver esto y yo quiero saber si el gobierno lo va a hacer va a preferir al pueblo o va a preferir a sus amigos y a sus socios que lo están rodeando en el gobierno porque repito aquí lo que hay es conflicto de interés muy bien así es cómo se va a resolver eso o el gobierno avala o sigue con la corrupción de esta mafia farmacéutica ¿verdad? y de estos personajes que están en el gobierno que tienen intereses o el da un giro para limpiar la problemática de la población panameña que no es solamente en los términos de los medicamentos sino los alimentos aquí los precios de los productos de la canasta básica familiar suben sin cesar y de qué ocurre con los salarios los salarios no se mueven entonces no podemos nosotros vivir de la forma como estamos viviendo el pueblo está sufriendo ok el pueblo quiere solución queremos mejorar los salarios queremos mejorar las pensiones y queremos también que se regule los precios que todos los días suben y eso no puede seguir ocurriendo don Marco agradecemos su tiempo debemos advertirle la audiencia que estuvimos en gestiones ayer para que aquí también estuviera la empresa privada y pudiera escucharse su voz pero no fue posible no conseguimos que ninguno de los voceros estuviera disponible